Y es que mire, yo estoy bien, bien acompañada en este momento, junto a David Osandón, bienvenido. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto tenerte aquí y hemos estado hoy día junto a diseñadores, pero no diseñadores, ¡diseñadores! Y David, eres uno de ellos, bienvenido. Muchas gracias. Y vienes a asesorarnos un poquito, todo lo que es. Sí, venimos a asesorar un poco, básicamente lo que queremos aquí hablar brevemente es el tipo de siluetas que tiene cada mujer y que le va bien a cada tipo de silueta. Entonces me vas a ayudar un poco con eso y vas a ser mi ejemplo. Por favor, no, no, tú me vas a ayudar a mí, porque uno siempre a veces tiene un poquito de recelo, hasta que alto es la falda que me queda, que me pongo apretada, que se me ve el gordito, que es bueno que se vea o no. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, si me ayudas, te vamos a analizar un poco tu silueta. Ya, perfecto. Y lo que siempre tenemos que hacer para analizar una silueta es pararnos frente a un espejo. Ya. Sí, que es la base para todas las demás siluetas. La silueta base es la X o la que se llama el reloj de arena. Ya. Sí, eso quiere decir que tanto hombros como el ancho de la cadera van a ser iguales. Ya. Sí, y la cintura acentuada. En este caso tenemos prácticamente los hombros casi al mismo ancho de las caderas, y la cintura tenemos marcada. Y de la cintura también. No, lo que tenemos es que los hombros aquí en este caso es un poquito más ancho que las caderas. Ya. Sí, entonces en este caso vamos a tener importancia siempre en la cadera. Perfecto. Sí, entonces vamos a utilizar un cinturón ancho, vamos a utilizar un corte en la cadera. Ah, mira eso. Para que se iguale esto de aquí. Siempre tenía la cadera con los hombros y marcado la cintura para conseguir la silueta perfecta. La silueta de reloj de arena o la silueta en X. Lo que vamos a buscar es ser X, aunque sea Y o aunque sea S. Sí, hay diferentes siluetas. Le hago una X. Sí, ya. Siempre nos vamos a fijar si tenemos los hombros más anchos que la cadera, vamos a acentuar la cadera para armonizar. Y mi miedo, entonces imagínate, mi miedo era que ya me voy a hacer caderona, pues me voy a hacer caderona o no. Depende, sí. Lo que es aconsejable aquí es no utilizar leggings o pantalones muy ajustados. Ay, ayer estaba con leggings. Pero en cambio tenías, hola David, ya estoy por acá. Claro, la Pau estaba ayer con un leggings, pero en cambio tenía algo muy suelto por arriba, entonces no se le marcaba. Hay que equilibrar, exactamente. Hay que equilibrar. Estaba bien ahí. Si utiliza algo muy, muy apretado. Ella me ha visto bien. Si utiliza algo muy ajustado en la parte de arriba, lo combinamos con algo más suelto, más fresco en la parte de arriba. Y ahora yo. Analicemoslo. Diránme que estoy bien vestida, por favor. Bueno, aquí tenemos la silueta del reloj de arena bien marcada, sí, porque el hombro va acorde y armónico con las caderas, sí, y tenemos la cintura bastante marcada. Esa silueta en realidad... Y eso que estoy sin fajas, hermano. Es la mejor silueta, es la silueta perfecta. Ya, ya, que hay. Pero siempre tenemos que hacer que la cintura se marque. Más, ya. Sí, porque sí, va a ser siempre el punto focal principal e importante. Ahí, ahí, imagina. Porque en este caso, por ejemplo, yo con este... Está muy bien que utilices el pantalón de pretina ancha, de pretina larga, sí, porque eso va a hacer que tu cintura se forme más. Y yo sí me he dado cuenta que cuando yo me pongo algo a la cintura, me hago un tanque, ya, un recto total. Pero si me pongo algo a la cadera, ya. Se armoniza un poco más. ¿Sí? Exactamente. Entonces vamos a utilizar... Ella tiene que usarme los hombros. Yo tengo que usarme los hombros. Sí, porque tiene los hombros un poquito más anchos que las caderas, entonces lo importante es armonizar hombros y cadera y acentuar siempre cintura. Eso es por mi trabajo, Kati, los masajes. Y el tema, por ejemplo, de la estatura. ¿Quieren ver dónde zapatos estoy? Ya. Bueno, lo recomendable es... Eso es lo que yo uso para estilizar mi figura. Ahí el tacón. El tacón siempre estiliza la figura. Ya, ahora si cierre la toma, que voy a bajarla basta. Vea. O sea, claro, van a decir que exagerada, ¿no? Esto yo uso para eventos. No, mire, y mire la diferencia, ponga los dos. Ya, ya. Porque si yo quito, o sea, yo mido menos de 1,60, pues no, creo que 1,60 con las justas y raspando. Ahí está el 1 y mire la diferencia de tacón. Entonces, ¿eso también aconsejas, por ejemplo, estilizar así la figura con zapatos así de altos? Ya. Ahí es. Ya. Podemos, a ver, para estilizar la figura, para estilizar la figura tenemos diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Una de ellas, y la más importante, es el tacón. Ah. Sí. Perdón, voy a tocar. Vente, vente. Es el tacón, ¿sí? Ya, les vas a volver. O sea, estamos haciéndolo bien aquí. Sí. Obviamente, las mujeres yo creo que siempre, siempre tienen que buscar la feminidad. Ya. Sí, esto quiere decir, vamos a utilizar vestidos, vamos a utilizar ondulaciones, ¿sí? Ah, ya, estos. Sí, siempre buscar la feminidad. Y uno de los accesores es el tacón. Ya. Y es el cual también estiliza la figura, nos hace ver más altos, ¿sí? Pero también podemos utilizar, por ejemplo, abrigos. A ver, pero vamos por acá. Yo quiero, yo quiero ponerme uno. Si nos ponemos un abrigo. A ver. Ah, yo pensé que íbamos a ponchar, ya. Ahí. Vamos a ver. Como este de aquí, en este caso. Es un poquito grande, creo. Sí. Sí, pero en este caso lo podríamos utilizar con un pantalón negro, ¿sí? Y eso hace que también crezcamos, ¿sí? ¿El pantalón negro te hace crecer? Porque estamos con el abrigo que es negro también. Ah, mira. Entonces se nos ve un solo bloque, podemos decir, de color, y eso hace que la figura se se utilice. Porque si rompemos, por ejemplo, con un pantalón, en este caso, un verde, se nos... Se va a ver dos bloques. Se va a ver dos bloques. Entonces, si somos pequeños de estatura, se nos va a ver un poquito más pequeños. Vamos a parecer un lego, uno arriba y otro. Siempre es bueno utilizar colores armónicos cuando tenemos baja estatura. Entonces vamos a utilizar un rosado, un palo de rosa y por aquí también algo de esa gama. No mucho contraste. No mucho contraste, exactamente, porque no se nos divide. ¿Y el tema de los estampados por la estatura? El tema de los estampados, si es que son un poquito más gruesas, sí, o un poquito más pequeñas, es bueno utilizar estampados grandes, en realidad. Oye, David, me gusta este abrigo porque está livianito, no es como que estoy como abrigo, no estoy pesado. Sí, no es pesado, es completamente liviano. Tiene, bueno, las telas son muy bien trabajadas, sí, tiene estas telas que son estampadas, en realidad es un nuevo freno estampado con encaje, sí, es bastante bonito. Precioso. Tenemos aquí varias opciones, no sé si vamos a ir mostrando cada una y nos va a ir indicando que el look. A ver, en cada figura les voy a explicar, por ejemplo, este de aquí tiene el asentamiento como pueden ver en los hombros, sí. Esto está muy de moda, ¿no? Esto estamos poniéndonos a diario casi. Sí, pero lo importante es a ver si es que está de moda, pero si es que me va mi figura o no. ¿Qué tipo de hombros deben usar esto? ¿Mis hombros anchos o no? Por ejemplo, no, si es que tenemos la cadera más angosta, perdón, si es que tenemos los hombros más angostos que la cadera, vamos a darle importancia a los hombros. Me pongo esto. Entonces, un escote en los hombros va a hacer que se acentúen más los hombros, va a hacer que se ensanchen más, entonces si tenemos la cadera más ancha, se va a armonizar. Ahora, por ejemplo, los vuelos, entonces yo con hombros anchos no me debería poner. Es aconsejable que no. Ya, perfecto. Quiero aclarar algo, siempre en la moda no hay errores, ¿sí? Pero sí hay tips que nos hacen que luzcamos mejor en cada situación, en cada evento. Pero todas las formas que nosotros podamos vestir están bien. Claro, o sea, con lo que yo me sienta bien. Lo bueno es que debemos conocer a nuestro cuerpo, ¿sí? Y cómo poder vestirlo. Eso es importante. Como tú dices, que yo me sienta bien, pero siempre que esté también de acuerdo. Pero siempre con los tips de acuerdo al evento que voy a ir, exactamente. Y les repito, la silueta perfecta es la que tiene hombros y cadera en la misma armonía, en la misma línea, acentuada la cintura. Entonces, si tengo menos hombros, me voy a preocupar de que mis hombros se hagan más anchos. Perfecto. David, esta faldita, este tipo de faldas. Este tipo de falda, sí, que es una falda plato que se le conoce, ¿sí? Puede quedar muy bien a las personas que no tienen cadera, justamente para darle volumen a la parte de aquí. ¿Ah, ya? Sí, entonces armoniza con los hombros, le damos volumen a las caderas y acentuamos siempre un poco la cintura con algún elemento, con alguna pretina, con algún cinturón, con algún detalle. Sí, es muy importante eso. Y me gustó, por ejemplo, la blusa, así como también es... Sí, el detallito, bueno, esto sí está, es muy de tendencia, viene de nuevo este detalle de los 50 que se amarraban los lazos al cuello, muy femenino, muy armónico, muy de los años 50, en realidad es de armarse los lazos en el cuello. Y para toda edad, no es que solamente lo deben usar nuestras mamás, porque es de los 50. Es muy elegante, el lazo en el cuello siempre da elegancia, siempre da sobriedad. Yo me acuerdo de mi abuelita con los lazos. Exactamente. Pero yo los uso. Y veo también azul, el azul también es como el color en tendencia. El azul viene mucho el color en tendencia justamente para esta temporada que estamos ya en invierno. David, esta falda, retírale cara un poquito así, esta falda que es medio... Ya te pasaste, ya viste. Esta falda que está planita acá y acá abajo es como que abierta en... Yo tenía una cuando estaba en el colegio tenía una de estas. Sí, regresó, es verdad, es del colegio. Ya, es del colegio. Bueno, tengo que aclarar que las tendencias son mundiales, pero una moda, sí, ocupa tendencias propias, crea tendencias propias, en inspiraciones del diseñador, en inspiraciones culturales, etcétera, etcétera. En este caso tenemos... ¿Y esta quién queda? ¿A ella o a mí? A ella, va a quedar más. Claro, porque tiene la cadera apretada. Vamos a buscar que sea una silueta que no tenga mucha cadera, porque si tenemos mucha cadera y colocamos algo muy acentuado, la cadera tiende a salir con más, sí, a tener más volumen. Ya. Todo lo contrario que pensamos, que si tenemos mucha cadera, tenemos que ponerla algo apretado, no. ¿Pero es que para que se vea así? Es que no se vea así, se vea así y así. Ah. Sí, entonces lo que tenemos que hacer es que se vea así. Una que tiene bastante cadera. Sí, nuestra caderonita. Y usted no pudo venir hoy. Nuestra querida Eli, por ejemplo, ella tiene buenas caderas, pero y en verdad cuando ella usa algo un poquito más suelto, le queda mucho mejor. Es mejor, es verdad. Siempre es aconsejable utilizar pantalones en corte tubo, puede ser, en corte recto se ve mucho mejor, pero no llegar a los leggings muy, muy apretados, porque eso hace que el volumen se extienda. Al contrario de lo que pensamos, si es que utilice un legging porque tengo muchas caderas, me voy a ver más de ganas, no. Oye, no necesariamente... Usualmente las caderas se entienden a salir. Exacto. Te decía que no necesariamente legging, porque ahora hasta los jeans se están usando así super regaditos y con el corte hasta el tobillo. Exactamente. Para personas pequeñas, por ejemplo, no es recomendable utilizar cortes del tobillo, porque eso nos corta los pies y nos hace ver más pequeños. Sí, me he dado cuenta. Por eso ya no usó tan... Hacemos por esta. Igual no utilizar botines. Vengas y por acá. Sí, no utilizar botines porque te da corte. Con el corte. Es mejor utilizar botas altas. Ah, mira. No, pero que me cubran el pie, yo se me hace una chiquita la pierna. Pero es mejor utilizar botas largas, que eso te estiliza la figura. Hasta acá, hasta la rodilla. Que botines, porque el botín igual te corta. Y si es que eres pequeño, te vas a ver más pequeña, por más que sea con tacón. Bueno, será de probar. Este abrigo precioso, mira este. Sí, bueno, este abrigo es... Llamo abrigo kimono, porque tiene las mangas en A. Sí, son anchas. Yo voy a seguirte probando, David, perdón. Perfecto. L. Esto también queda perfecto. Ya. Aquí tiene más pinzitas de ahí. Para personas que tienen poco volumen en los hombros, ¿sí? Porque las mangas son anchas. Entonces, esto nos va a dar volumen y presencia y visualización en la parte de arriba. Oiga, señora, qué lindo que es probarte ropa. Mire. Yo me encantó de probarme ropa. Ah, me gustó más de este cómo te quedó. Claro, este estaba un poquito más grande. Este está más armadito. Pero este no va cerrado, ¿no es cierto? No, va a ver, sí. ¿Con el cuello cerrado o con la solapa? Con la solapa se puede colocar también. Con algún broche. Acá, sí. Sí. Ah, ya, mira. El tema de cuellos también, por ejemplo, porque tenemos de pronto el cuello más corto, más largo. Sí, igual las personas de pequeña estatura es recomendable no utilizar cuellos muy altos, ¿sí? Porque eso también va a hacer que te quedes muy enterrado en la ropa y se te vea no muy armónico, ¿sí? Entonces, siempre es mejor utilizar escotes, ¿sí? Importante también la altura de la falda, David. Bueno, eso depende, ¿sí? Igual, si es que es una persona pequeña, no utiliza, ahora está muy de moda el corte hasta el tobillo. Sí. Sí. Pero podemos utilizarlo si es que tenemos una prenda que tiene todo un print y el mismo print, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ya, para terminar, David, por favor, el último look que tenemos. Bueno, el que tenemos aquí es un crop top, ¿sí? Y una falda con tablonos. Esto queda perfecto, igual a las siluetas que tienen de arena o en X. Ya. Acentuamos la cintura con el crop top y damos volumen en las caderas y en la parte de abajo y la falda es bastante cortita. Entonces, tenemos la estilización de las piernas que se van a ver libre de indumentaria y va a dar como que esa oxigenación. Ay, David, David, queremos saber dónde encontrarte. Bueno, ahora tú nos encontraste y nos enamoraste, pero ¿dónde nosotros podemos ir a buscar? Bueno, espero que les pueda haber ayudado con la aplicación. Muchísimo, seguro que sí. Yo soy el diseñador de Uma Moda, ¿sí? Ahora estamos en Alfonso Cordero y Miguel Cordero. Y desde noviembre les esperamos en nuestro nuevo local, en el Centro Comercial El Vergel, en la planta baja. Vamos a estar con sorpresas, vamos a estar con asesoramiento de imagen. Siempre pueden tener la confianza de que si adquieren una de nuestras prendas van a tener gratis el asesoramiento del diseñador, que en este caso soy yo. Ajá, buenísimo. Para saber qué exactamente les va a cada uno de sus siluetas. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Lo que iba a decir es que es buenísimo porque, claro, tú vienes de una gran trayectoria en el extranjero, así es que llegas por acá y con toda la confianza, por favor, ustedes pueden ir para esta asesoría. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Nos vamos a dar una pausita. Vamos a dar una pausa. Me quedo con este abrigo yo. Me quedo con este abrigo yo. Voy a buscarte por este papel, pa' que vuelva así y así.